Exalovers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, aquí con mi queridísima Samara Alcalá, que tenemos el placer de volverla a tener, pero en persona por fin, Samara. Ya sé, se nos dio gracias a Dios y pues aquí estamos. Perfecto, me parece súper, súper bien y aparte, el día de hoy vamos a romperlo de siempre porque les tenemos una dinámica que sé que nos va a encantar. Chicos, pues aquí estamos en el Beard Punk y justamente es una versión muy gluck y hexatlónica que vamos a hacer, Samara, porque es de verdad y reto. ¿Cómo ves? Tengo que ganar, tengo que sacar mucha información. Sí, híjoles, el chiste es que yo gane para que te preguntemos a ti, pero bueno, vamos a ver. Primero, las invitadas, las damas, por supuesto. A ver si le das o no le das. A ver qué tal. A ver si un acuerdo. Casi, casi, muy cerca estuvo eso, muy, muy cerca. Que como no lo anotaste, va a haber reto. ¿Reto o verdad? ¿Qué prefieres? ¿Reto? ¿Reto? Unas clarartijas. ¿Cuántas? ¿Te parece bien? Unas diez para empezar así. Digo, o sea, yo también, no manches, ¿no? Pero no te manches conmigo, sí, ¿no? Cien en un minuto. Cien en un minuto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y viene el pilón. Eso, mira nada más, hijo de nuevo. Algo, algo me dice que esta no va a ser mi, esta no va a ser mi tarde, chicos. Pero bueno, ni modo, así es esto. Vamos a seguirle. Es mi turno. A ver si lo consigo, muchachos. Vamos a ver. Híjole. Cien en un minuto. Uf, así, así quedé, ¿eh? Así, cerquísima, cerquísima. ¿Qué me toca, Sam? Yo digo que es un reto igual, para empezar igual. ¿Tú sí puedes pararte de manos? Pues, con la paredcita, ¿no? Ah, sí, claro, sí, claro. Es que vamos empezando, vamos empezando, ¿no? Que sea de seis y seis. Venga. Porque si no, digo, yo no fui a Hexatlón, ni nada, pero es nada más como para ir empezando. A ver, ¿qué tal? A ver. En la posición. Toca verdad, ¿eh? Ya sé. A ver. Uy, casi. Por el rebote. Por el rebote, casi, yo pensaba. Entonces, toca verdad. Dime, por favor. A ver. El oso más fuerte que hayas hecho, o sea, no sé, en tu vida normal y adentro de Hexatlón. El oso más, yo creo que cuando me gradué de la prepa. Ok. Hazme cuenta que ya estábamos toda la generación ahí. Ajá. En el módulo. Y nos iban a los... Y reta y todo. Así. Entonces, nos iban a dar el, ¿cómo se llama? El diploma a los promedios más altos. Entonces, yo era de los promedios más altos. Entonces, me dijeron mi nombre como tercer lugar. Ok. Y entonces dije, ah, pues bueno, ya iba, ¿no? Y luego dicen, ah, no, hubo un error. Como en la misma. Y yo dije, neta, fue como de, o sea, todo, enfrente de todos. O sea, eran como distintas personas. Dije, no te pases de granza. Y ya, no manches, no quiero que me vean, no me quiero que me vean. Y me dijeron, no, perdón, es que fuiste el cuarto. No me sentes, yo dije, por dentro. Pero ya, o sea, ya. Yo creo que ahora sí lo son más fuerte. Dije, no, tráiganme la tierra porque no podía más. Pero ya. Sí, la pena, ¿no? Es una anécdota muy buena. Esa es muy buena. ¿Y del hexatlón? ¿Alguna que recuerdes? No, pues tengo muchas, entonces. ¿Sí? Es que soy muy proactiva y loca. Entonces, a la noche, a veces cuando nos daban café para aguantar. Este, pues me ponía a bailar y me ponía en la tierra, hacer ángeles de tierra. Perfecto. Y ejercicio y abdomen y entonces. Era la que despertaba el humor en el grupo. Muy loca, sí, estaba muy loca. Muy, muy, muy bien, mi querida. Sigue. Me toca. Next. A ver, híjole, espero que ahora sí. Mira, la de en medio se ve que cae, seguro, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a probarlo. No manches. Mira, en el rebote. Es si el punto es no tirar ninguno. Exacto, es lo que ustedes no saben, muchachos. Nosotros no tomamos, ¿no? ¿No es que no? Eso no se hace. Eso no va a tomar. Entonces, una, una, una verdad, doctora. Una verdad. Es que nos conocemos mucho, ya saben, ¿no? Ya sé. A ver, la más vergonzosa que en el grupo. Híjole, productora, ayúdame. ¿Recuerdas alguna? Que sí, ya ustedes han dicho, qué oso, Caloca, qué oso. Qué oso contigo. Ah, con Yusef, lo invito, así, ¿no? Yo queriendo quedar bien, o así como, ah, sí. Bueno, México. Y él se me quedó viendo así como de, ¿qué intentaste hacer? O sea, como que no, ni siquiera la voz te sale, ¿no? Y yo, de los pocos momentos donde te dan penas de dar entrevistas porque no te salen las cosas. Y tú, ah, bueno, entonces, este, el paquete o este que estás vendiendo, ¿qué tal? Saludos, Yusef, Yusef, lo estás viendo. Entonces, pues, sí, fue uno de esos momentos curiosos. O luego, cuando... Pergunzosos. ¿Por qué pasan unos situaciones complicadas? Ay, disculpe ese momento. Ay, disculpe usted. Exactamente. Incómodo. Perfecto. Pues, vamos con la última ronda, ahora sí. Ay, no. Que sea, esta sí es abierta, ¿verdad o reto? Lo que se prefiera. Va, venga. Vamos a... Venga. Vamos a meterla. Aquí está, aquí está la nota, muchachos. Ya, sí. Uy, casi. Ay, no. Hay que aprovechar el día de hoy. La primera sería, dinos un secreto de Samara que aún no nos hayas dicho así como en general. O la otra opción podría ser más como hacia tu vida personal. Tal vez, no sé, tus sueños que no nos has revelado así como a futuro. O qué quieres hacer o tal vez algo que nadie sabe. Quiero abrir un restaurante, pero pues todos me tirarían del loco. Algo así, o sea, algo que el mundo no sepa aún de Samara. Bueno, yo creo y sería que quiero hacer un núcleo familiar con mi familia de salud. Como soy fisioterapeuta, mi hermano es doctor, tengo mi cuñada que es nutrióloga y otra cuñada que es psicóloga. Entonces, como hacer un núcleo ya a futuro. Como mediano plazo, o sea, no a largo plazo, pero a medio plazo, sí. Un centro de salud completo, ahí en Guadalajara o en dónde. Sí, y ser de los mejores. Indudablemente, eso sí. Sí. Centro de salud de Alcalá. Ándale, no estaría mal. Pues cerramos con el mío, te parece nada más por sí. Porque tengo todavía la ilusión de... ¿De meterlo? De meterlo y de sacar otra preguntita, ¿no? Que sea la posible. Ahí está. Vamos. Venga, tú puedes. Vamos, a ver. ¿Qué tal? Esperemos que quede, ¿eh? Que se noten las clases. Eso. Sí, que se vea que traigo maestra. ¿Cómo no? Entró. Entró. Yo creo que pegó, ¿eh? Yo creo que pegó. La pelota está muy pesada. Yo creo que pegó. Todo está en planeado. Chicos, repetición, por favor, no imploro. Repetición, otra. ¿Mi verdad no entró? Mira, otra opción. De dos preguntas. A ver. La misma que te había dejado ese ratito, la de un secretito que guardes. ¿En Hexatlón? En Hexatlón. O la otra, un oso que hayas pasado en tu carrera profesional. ¿Sí? Que fui la primera en fallar un penal. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? O sea, lo que te pasó por la mente, las compañeras, cómo te recibieron. Bien, triste. Del entrenador, todo. Pues de hecho, de la liga fui la primera en fallar un penal. Yo iba bien segura y acá. ¿Contra quién fue? Fue contra Santos. ¿Con Atlas? Con Atlas. Y sí, me fallé. Fue bueno. Nada más que yo me sentí súper frustrada porque había dado un muy buen juego. Entonces yo, de hecho, me habían dicho que yo iba a ser la que tirara el penal. Entonces yo iba bien segura. Y le pegué muy en diagonal y pegó en el poste y luego me rebotó. Entonces no reaccioné porque en esa puedes hacerlo de robote. Claro. Te lo reaccioné y valió. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Amara, de verdad, por tu tiempo, por venir. No, nada que agradecer. Este es tu programa y cuando tú quieras, puedes aquí venir para contarnos lo que tú quieras. Muchas gracias. Gracias. Gracias de estar aquí. Perfecto. No, gracias a ti. Chicos de Hexatlón, pues no se olviden, sigan la cobertura total de todo lo que está sucediendo y esperen porque todavía terminó el Hexatlón y tenemos mucho más sorpresas aún después, ¿vale? Soy su servidora, Adrián Caloca. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba gluqmx. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Un bonito día. Un bonito día.